Llegaron a Trujillo a ultimar detalles. Dos representantes de la Cooperación Internacional del Japón llegaron a la ciudad para coordinar trabajos con el Gobierno Regional de la Libertad sobre la instalación de un sistema de alerta temprana que permitirá mejorar las acciones en caso ocurra un sismo o tsunami. Y a la hora que esa alerta se transforma en alarma, la población sepa qué rutas de evacuación tomar, cuáles son las rutas vehiculares, peatonales, cuáles son las zonas seguras y rehabilitarnos lo más rápido posible. Es el primer sistema de alerta temprana que se va a instalar en el norte del país. Es algo que yo particularmente conozco y solo para que ustedes tengan un ejemplo, Japón y Chile, que son países que nos llevan años en materia de preparación para situaciones de emergencia con sismos de 8.5 grados, 8.4 o 8 grados, no tiene prácticamente víctima. Para este trabajo, la cooperación de Japón invierte cerca de 600 millones de dólares y beneficiará a varias regiones costeras del país, entre ellas la libertad. Se estima que los trabajos culminen a finales de enero de 2016. A través de este sistema digital, en ese punto se puede caber el sistema de alerta temprana. O sea, cuando hay algo sísmico o tsunami o algo así, rápidamente a través de este sistema podemos entrar e informar a la gente para que se evacúe. ¿Cuándo instalarán? ¿Cuándo ya instalarán el sistema? Bueno, aquí hasta el fin de enero de 2016. La comitiva recorrió las instalaciones del Centro Regional de Operaciones de Emergencias. El mencionado lugar tiene un 90% de avance de obras y se entregará el 30 de noviembre a pocos días de la llegada de la temporada de lluvias.